Música 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 Sacaba el rasgo del bazarro de las faleres, rey de los esclavos. En el hundo mi cochillo en el medio de tu sagrado caracol y escribo con su sangre mi sentencia de victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quemé mis alas en el fuego negro que habitan las esferas de la noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!